Sí, estamos lanzando una diplomatura en lo que es foresto-industria, vinculada a la producción agropecuaria, en donde estamos trabajando la Sociedad Rol de Jesús María, está trabajando la gente del INTA y la parte académica, nosotros como facultad, dirigida especialmente a profesionales, tratando de potenciar un área que en la provincia está poco desarrollada, pero que le vemos un gran futuro y un gran potencial, que es la producción forestal. Claro, esto está relacionado con todo lo que es la ley agroforestal, aquellos profesionales que realicen el curso quedarán habilitados para todo lo que es el tema de la ley, para realizar los proyectos, y bueno, esta capacitación sirve para actualizar los conocimientos y también para profundizar, por eso tiene esta doble instancia de lo que es lo forestal, pero también con opción o con uso, con destino industrial. Y bueno, lo que queremos es darle un auge, una relevancia y una importancia a todo esto, que incorporándole conocimiento, bueno, va a generar valor agregado, y bueno, está también el aporte científico y el INTA con técnicos de otras provincias que vienen a dar, bueno, los conocimientos que por ahí tenemos que profundizar nosotros. Ellos van a ser los encargados de realizar el planeamiento forestal de nuestra provincia. Y el convenio con la Universidad Católica de Córdoba es una diplomatura nueva en gestión de foresto industrial, la cual va a estar comenzando el 8 y 9 de mayo, se va a dar cada 15 días, los viernes por la tarde y los sábados a la mañana. No es la primera vez que lo hacemos, es nuestra segunda vez, la primera fue con la diplomatura en gestión de empresas porcinas. Y realmente para nosotros es un orgullo poder contar con estas casas de altos estudios y que vengan a dar la diplomatura en nuestra sociedad rural. Esto está principalmente para ingenieros agrónomos, para biólogos y para ingenieros forestales. La gente que quiera asistir, que no tenga esos títulos, puede asistir, pero solamente va a tener un certificado de asistencia. Las clases están pautadas aproximadamente una vez por mes, los días viernes, jueves y viernes. Y se pueden dirigir o bien a la sociedad rural de Jesús María, o bien pueden contactarse con nosotros acá en la oficina de posgrado, en cualquiera de los dos lugares, lo van a informar y se podrán inscribir. ¡Gracias!